Buenas tardes, gracias por el contacto que establecemos a esta hora desde la ciudad de Caracas. Nosotros hoy nos encontramos en compañía de Daniela Alvarado y Jorge Contreras, ambos integrantes de IPIS, una organización no gubernamental la cual lleva un registro en cuanto a lo que son las acciones en contra de aquellas personas o comunicadores sociales que ejercen el periodismo hoy en día en Venezuela. Para ello estaremos abordando varios puntos y en estos minutos usted conocerá cuál es la realidad de los comunicadores sociales en nuestro país. Para ello vamos a comenzar esta entrevista con Jorge Contreras, quien es el coordinador de monitoreo de IPIS y conocer la realidad de lo que es actualmente ejercer el periodismo en nuestro país. Si bien es cierto, existe un informe perteneciente al año 2019 en el cual ustedes denunciaban que más de mil violaciones en contra de la libertad de expresión, también más de 500 agresiones contra trabajadores de la prensa, detenciones que se han registrado no solamente en la ciudad de Caracas, sino también en el interior del país. La realidad del periodismo actual, cuando ustedes consideran que hoy en día ejercer el periodismo en Venezuela es un gran riesgo para todos los comunicadores sociales. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Bueno, justamente recientemente IPIS Venezuela presentó el informe anual Voces en el Paredón donde exponemos justamente cómo fue la libertad de expresión en Venezuela durante el año 2019. Allí quedó en evidencia cómo esta organización registró 534 hechos donde se vieron vulnerados de alguna manera los derechos informativos de periodistas, medios de comunicación y ciudadanos en todo el territorio nacional. Como bien lo mencionabas, más de mil violaciones ocurrieron en todo el territorio dentro de estos 534 casos donde periodistas, medios de comunicación, ciudadanos en todo el territorio vieron afectados. Se vieron afectados y todo de alguna manera ha sido vinculado con hechos del mismo acontecer sociopolítico del país. Eso nos ha permitido a nosotros hacer una revisión de cómo los hechos políticos vinculados con el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo han de alguna manera violentado los derechos informativos de los periodistas en todo el territorio. Si hablamos de las entidades en las que mayormente se registran estas agresiones contra los trabajadores en la prensa, ¿cuáles serían según este informe presentado que corresponde al año 2019? Bueno, de acuerdo a voces en el Paredón, el área metropolitana de Caracas es justamente el área geográfica que más ha sido agredida, pero si nos vamos un poco al resto de regiones en el territorio, el estado Táchira se encuentra como el estado con mayor cantidad de casos registrados en todo el territorio. Hay una particularidad y es que justamente la mayor cantidad de agresiones registradas en el estado Táchira están vinculadas justamente al ingreso de la ayuda humanitaria que fue en el mes de enero de febrero del año pasado. Luego vemos también al estado Lara y Apure y así sucesivamente el estado Zulia que ha sido de alguna manera también afectado con los cortes eléctricos de forma sistemática a lo largo de todo el año. Bien, gracias. Ahora vamos a conversar en la parte de Derecho Digital con Daniela Alvarado, quien también forma parte de esta organización no gubernamental encargada de evaluar la acción de los periodistas. Si bien es cierto, existen limitantes en la actualidad para ejercer el periodismo en nuestro país. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación? Las limitantes que actualmente poseen los medios de comunicación que ejercen el periodismo y que llevan la información a través de medios digitales, de redes sociales a los ciudadanos dentro y fuera de Venezuela. Sí, así es. La evaluación que nosotros hacemos en nuestro reporte muestra que justamente son los medios digitales en donde se encontraron el mayor número de violaciones. Esto significa que no solamente periodistas que pertenecen a este tipo de medios, sino que los mismos portales informativos fueron las principales víctimas de estas agresiones. Esto no solamente implica hechos de intimidación ejercidos por parte de autoridades estatales, simpatizantes oficialistas o desconocidos, sino que también involucra la acción de servicios de telecomunicaciones privados y públicos que ejercen ataques y bloqueos contra estas plataformas. Pero esta realidad no solamente afecta a los medios digitales. Las radioemisoras fueron otro de los medios que enfrentaron diversos obstáculos también a principios del 2019 cuando Conatel comenzó a ejercer medidas de censura que afectó a los programas de opinión e informativos que en ese momento daban cobertura de hechos de interés públicos relacionados con la oposición venezolana o con el ingreso de la ayuda humanitaria. Estos hechos también afectaron a televisoras regionales y extranjeras y también afectaron agencias de noticias internacionales e incluso la difusión de información en plataformas de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Desde la institución, ¿ustedes manejan algún número en relación a lo que serían estos casos de censura? ¿Cuántos medios de comunicación tradicionales y digitales han sido víctimas de esta violación, de lo que sería una violación a la libertad de expresión, a la libertad de informar, de mantener informados a los ciudadanos en la actualidad? En el caso de los medios digitales, nosotros el año pasado además publicamos una investigación que se llama Intercortados 2019 y allí hicimos una evaluación a 25 portales de medios digitales en los que identificamos un 30% de bloqueos a estas plataformas. Entonces, eso puede dar una idea de cuál es el estado de vulnerabilidad de este tipo de medios en los que figuran televisoras digitales y otro tipo de medios independientes que son justamente los más afectados por este tipo de interrupciones. Yojera, en cuanto a la actuación o el papel que hoy en día cumplen los comunicadores sociales que forman parte de esos medios de comunicación que se encuentran sesgados o su línea editorial se encuentra sesgado a la censura, ¿cómo pueden evaluar ustedes desde esta organización su actuación y también cómo ejercer la profesión, cómo llevar esa información a los ciudadanos? Hay una realidad bastante particular. Los periodistas al final también son ciudadanos venezolanos. Bien, y muchos de ellos viven obviamente todo el día a día del resto de la población venezolana. Obviamente ellos también están de alguna manera vinculados a toda la carencia de servicios que hay en el país y en las regiones nos hemos dado cuenta de ello. Cómo de alguna manera los periodistas en los diferentes estados del país han tenido que ir sorteando no solamente temas vinculados a limitaciones informativas sino a otros temas vinculados más a cada una de sus regiones. Los cortes eléctricos, por ejemplo, en el estado Zulia o cómo de repente el cierre de medios ha venido quitando o sesgando las oportunidades laborales para los mismos trabajadores de la prensa. Una particular idea que nosotros pudimos notar a lo largo del 2019 es que periodistas en diferentes regiones del país por ese interés de mantener la información al día, mantener la ciudadanía informada y yendo un poco más de los medios tradicionales han buscado la manera de crear y sortear estos bloqueos en el camino con otros mecanismos como redes sociales, creando incluso plataformas que sean de libre acceso para todos los ciudadanos donde comparten información, incluso sus propias redes sociales han sido como un canal importante para poder informar de lo que viene sucediendo en el país. Eso de alguna forma y otra característica importante que hemos logrado evidenciar a lo largo de este tiempo es cómo el periodismo colaborativo, la alianza de alguna forma entre unos periodistas con otros medios de comunicación incluso nacionales o medios internacionales han buscado la manera de llevar a las pantallas sea de televisión o sea de los computadores esa información o incluso a los mismos móviles poder llevar la información que tanto se da en este país. Sin embargo existe una realidad que es la limitación del acceso a la telecomunicación, al internet hablas del uso de redes sociales por parte de periodistas que se encuentran o que forman parte de esos medios que se encuentran sesgados, su línea editorial se encuentra censurada por entes reguladores, ¿cómo hace el venezolano que no tiene acceso a internet, que no tiene acceso a un buen sistema de telecomunicaciones para mantenerse informado? Si bien es cierto, el año pasado, el 7 de marzo al momento de que ocurriera el apagón a nivel nacional muchas personas desconocían cuál era la realidad de esta información fue con el pasar de los días, de las horas cuando poco a poco fueron conociendo la realidad que se vivía en el país. Realmente la población en este momento de alguna manera vive en un desasosiego informativo. Bien, es muy cierto que hay muchas plataformas y hay muchos medios que han venido surgiendo en medio de toda esta situación que se presenta en el país e incluso a nivel mundial, pero sí es cierto que a nivel de Venezuela hay muchas comunidades que prácticamente ya están desconectadas. Bien, justamente a lo largo de este nuevo año IPIS tiene la plena intención de poder profundizar justamente en cuáles son esas comunidades que han venido quedándose desconectadas a nivel informativo que son bastantes y que de alguna manera con el mismo hecho de la ausencia de electricidad y de internet se viene expandiendo por todo el territorio. Bien, sí, y embargo existe algo que ustedes también han denunciado que es amenaza e intimidación también las agresiones contra periodistas. El día de ayer Diosdado Cabello quien es representante del régimen de la administración de Nicolás Maduro señalaba al jefe de comunicación del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó de estar involucrado en hechos relacionados a fake news a noticias falsas también pedía a los organismos de seguridad tomar acciones en contra de este ciudadano un periodista que solamente ha hecho informar a través de la cuenta del centro de comunicación perteneciente al presidente Juan Guaidó y que el día de ayer fue objeto o a partir del día de ayer ha comenzado a ser objeto del régimen de Nicolás Maduro por ser catalogado de ser un ente que ha emitido noticias falsas. Sí, así es, esta no es la primera vez que autoridades estatales ejercen declaraciones agraviantes contra periodistas si nos vamos a un caso emblemático del año 2019 podemos recordar el caso del periodista y ciberactivista Luis Carlos Díaz quien justamente a raíz de declaraciones de Diosdado Cabello pues también se vio fue víctima de una detención arbitraria en la que se desconoció se desconoció su paradero por más de ocho horas y que pues si nos vamos a recapitular lo que fueron las detenciones arbitrarias contra periodistas encontramos que fueron al menos 48 casos que afectaron a periodistas venezolanos y a periodistas extranjeros entonces esto es un tema de preocupación porque justamente la labor del periodista se ve en riesgo y el periodista siente que puede debe autocensurarse o cuidar de sus declaraciones para no verse involucrado en este tipo de situaciones que pueden afectar su integridad física Si bien es cierto existe un sindicato de la prensa existe un colegio nacional de periodistas ¿cuál es el rol que juega la organización IPIS dentro de todas estas denuncias que son públicas también vemos el caso hacía referencia Luis Carlos pero vemos el caso de que sigue la audiencia de juicio y de presentación también del reportero gráfico Jesús Medina ¿cómo ustedes como organización han brindado el apoyo han brindado toda la asistencia también necesaria a quienes forman parte del conglomerado del gremio de periodistas y que hoy en día son blanco del régimen de Nicolás Maduro? Si, nosotros desde IPIS Venezuela creemos que la labor de denuncia es esencial para crear esos canales a través de los cuales los periodistas puedan encontrar vías para resguardarse y protegerse si bien nosotros no somos una organización que puede brindar por ejemplo asesoría legal nosotros procuramos que a través de la recopilación de todos los datos que involucran el incidente y ese registro se dé a conocer otras organizaciones otros actores que sean expertos en el manejo de estas situaciones pues tomen las acciones necesarias para proteger y salvaguardar los derechos de estos periodistas que se ven afectados Para finalizar la entrevista George en relación al informe presentado y que corresponde al año 2019 las instancias internacionales a las cuales ustedes como organización llevan todo a esta información todo el recaudo de las agresiones de las violaciones a la libertad de prensa de las detenciones que se han realizado a colegas de la comunicación a ustedes el trabajo donde lo presentan al momento de ya decir bueno tenemos el informe este es el informe que corresponde a toda la labor periodística un riesgo que cubre que día a día asumen los periodistas al momento de salir a la calle a cubrir una noticia a mantener informado al país IPIUS Venezuela a nivel latinoamericano pertenece al equipo de Voces del Sur que justamente es una red de organizaciones que se encuentran en diferentes países de Latinoamérica que cumplen el mismo rol que en este momento está cumpliendo IPIUS Venezuela en el país que es justamente el tema de la documentación y el registro de cada uno de los casos para la elaboración de informes sombras que luego son presentados en organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos básicamente la función que tiene en este momento IPIUS Venezuela es el tema del respectivo monitoreo el recoger los datos de cada uno de los casos de cada una de las víctimas que posteriormente es justamente con estas otras organizaciones de Latinoamérica se presentan en estos informes a nivel internacional ¿A la fecha y en lo que va del año 2020 el reporte que ustedes puedan presentar? Sí justamente con el cierre de febrero hasta hasta justamente el 29 de febrero IPIUS Venezuela lleva registro de 67 violaciones de 67 casos donde han sido vulnerados los derechos de periodistas medios de comunicación y ciudadanos en todo el territorio nacional Bien muchas gracias a esta hora conversamos con integrantes de la organización IPIUS encargados de brindar toda la asesoría también de dar seguimiento a lo que es el cumplimiento de la labor periodística en nuestro país ellos son Jóger Contreras Daniela Alvarado con quien hacíamos una evaluación del informe correspondiente al año 2019 en el cual se reflejó al menos 532 agresiones en contra de trabajadores de la prensa más de mil violaciones en contra de la libertad de expresión y 76 detenciones en contra de trabajadores de la prensa 48 de ellos pertenecientes a medios nacionales y el resto a medios internacionales parte de la información que se genera a esta hora desde Caracas Venezuela para BPITV Luis Gabriel Patiño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!